La convertibilidad, lo tenemos a Domingo Cavallo acá en el Zoom, pero primero vamos a hablar de lo que fue el primer intento de estabilización en un escenario de hiperinflación bajo la presidencia de Menem. Cuando Menem asumió la presidencia en julio del 89, si mal no recuerdo, la inflación mensual estaba algo así como 184%, y ahí Menem sorprendió a todos convocando al grupo Bunjiborn a que tomara la rienda de la economía, y una persona que tuvo un rol central en eso fue Orlando Ferreres. Yo creo que una de las, de los, del background de Orlando que quiero destacar es que es uno de los fundadores del USEMA, eso es importante antes de que fuera viceministro de Economía bajo Roy y Rapanelli. Orlando, además de haber fundado, ser cofundador del USEMA, es miembro del consejo directivo, y es presidente, fundador de Orlando Ferreres y Asociados, que es una consultora macroeconómica, y obviamente la razón por la cual estuvo en ese rol porque fue durante casi 23 años el economista en jefe del grupo Bunjiborn en Argentina, también estuvo en Brasil, o sea que llegó a esta situación con una gran experiencia en el mundo empresario, además de una sólida formación académica, ya que era graduado, tenía un doctorado en Economía de la Universidad Católica Argentina, además de haber hecho estudios también en Harvard. Así que Orlando nos va a hablar del plan Bunjiborn, y luego Rodolfo Sant'Angelo nos va a hacer su comentario, Rodolfo es muy conocido, no necesita demasiada introducción, es licenciado en Economía y además tiene un máster en Economía del SEMA, pero es el socio de Macroview, otra consultora macroeconómica de la Argentina, trabajó en el Banco Central, es un hombre que conoce, un economista que conoce muy, muy en detalle la macroeconomía argentina, además debo decir que fue profesor mío de dinero, crédito y bancos allá por el año 85, si mal no me equivoco, cuando Ernesto Gaba no pudo venir a dar su clase. Era Rodolfo y Julio Piecars que nos tuvieron que dar el curso. Así que bienvenidos a los dos, muchas gracias por participar. Orlando, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, estimado, muchísimas gracias. Esta relación entre Menem y Bunjiborn se estableció en el año 1988, o sea un año antes de que asumiera y antes de que ganara las elecciones, y fue el coloquio de idea de Bariloche, donde Pedro Seves estuvo con un representante de Menem, que era Julio Bárbaro, para organizar de qué forma se podía hacer para tener un país con perspectiva. Porque no nos acordemos, no nos olvidemos que él tenía como economistas a Kuria y Musikansky, que eran los que, digamos, jugaban su propio partido y daban una impresión bastante populista también. Se alquiló una quinta en San Isidro para jugar al tenis, y se jugó también con Jorge Born, con Rapanelli, y realmente fue espectacular. Hoy, si pudiéramos tener una empresa que se hiciera cargo del Ministerio de Economía, sería muy distinto a lo que tiene Alberto Fernández. Por eso que esta parte, que fue un cambio de tendencia del país, para orientarlo hacia una economía más desarrollada y más organizativa, fue muy importante para la Argentina, y produjo un cambio de tendencia muy grande que quizás no se hubiera producido con nuestros colegas, si ellos no hubieran entrado a través de Bunge, que les dio la representatividad necesaria y el orden adecuado al propio Menem, que entonces sí empezó a cambiar por su cuenta. Entonces, volviendo entonces a lo que voy a presentar, que tengo un ratito, no sé cuánto tiempo tengo para esto. Tenés máximo 40 minutos. 40 minutos, bueno, va a tardar un poco menos. Pero bueno, la designación de Bunge y Born fue estratégica, no fue, digamos, una casualidad que fue por el tipo de cambio, o fue para obtener más dólares, o fue para ver qué se hacía, sino que realmente tenía una idea muy adecuada de lo que era la estrategia del Grupo Bunge, como para establecer un país nuevo que tuviera inversiones. Así que volvemos un poco al inicio con la presentación, y entonces ahí voy a arrancar. En nuestro plan estratégico, un diagnóstico de la situación, de qué manera nos encontramos en ese momento con una inflación que había sido en mayo del 89 de un 50% y creció a 170 y pico, y en último mes de Alfonsín fue de 196,6, o sea, un número que triplicaba el nivel de precios durante un mes, o sea, hiperinflación. Para lo cual no se requería simplemente una reestructuración de algunas reglas, sino de la mayoría de las reglas del juego de la economía, y un replanteo de la estrategia del país, no solamente nuestra, que íbamos a durar unos seis meses, sino de todos los que pudieran venir después nuestro. Y este plan fue aprobado por el propio Menem, que se llamó Pro-Menem 89, y era un plan estratégico de siete años, o sea, era más largo que el plan de gobierno del propio Menem, que duraba hasta el año 95, de seis años. Pero por suerte, Menem cambió la constitución del 94 y fue reelegido en el 95, o sea que duró hasta 1999, con lo cual pudo completar todo. Pero quizás ahí no lo logró. Nosotros hemos puesto también a Jorge, digamos, como ministro de Economía, y realmente después de estar con Herman González, vino después Cavallo y después Jorge Fernández. O sea que hemos tenido un buen equipo económico que mantuvo la línea hacia un solo lado y el país recuperó mucho la confianza. Ahora, esto no se puede hacer con un programa de tipo de cambio o de alguna medida sobre el control de precios o algo así, sino que requiere un programa de muchas medidas. Y era un programa de 150 medidas, que la vamos a ir viendo un poco cada una de ellas a partir de ahora. Y ahora vamos a pasar a la página siguiente. Una de los Fonsín que adelanta el traspaso del mando a Menem, que iba a ser en diciembre de 1989, después pasó a octubre de 1989, y después quedó en el 8 de julio del 89. Menem se reúne con la cúpula de Bunge para conocer el plan y se designó a Miguel Reus, pero el cual falleció a los ocho días de asumir, por lo cual quedó hecho a cargo de la preinflación. Y después se designó a otra persona de Bunge, que fue Néstor Arrapadiri, que ya murió también, y se rectifica el plan de enlogamiento con él mismo, con Néstor Arrapadiri. Y esto genera mucha confianza en la población, la que empezó a cambiar mucho de su sentido, de querer ver qué área code iba a tener en Estados Unidos, los jóvenes que ya se querían ir. Y entonces cambió mucho esa situación por un plan de reconocimiento y de vuelta de esos extranjeros que se querían ir desde el país. Entonces pasamos a la siguiente. O sea, teníamos un programa de emisión monetaria brutal, que además se pasaba en el anterior. Además de tener un fuerte déficit fiscal y un programa de inversiones muy bajo, una alta inflación o hiperinflación, y mecanismos de mercado que no funcionaban, y un plan de subsidio muy complicado, que era lo que habíamos heredado nosotros, por lo cual, digamos, el propio presidente anterior tuvo que ir saliendo un poco antes de su gobierno. Entonces acá vemos la parte de emisión, cuya disminución fue muy grande, y esto es una de las características de la hiperinflación, donde el aumento fue de 173,47%, por ahí por los precios más complicados, de la emisión y la caída en términos reales fue muy grande, como la vemos acá. Evidentemente la emisión monetaria fue, digamos, un tema que arreció mucho en el 89 y realmente produjo esta hiperinflación que se fue generando cada mes y que llegó, digamos, a la cifra de 189%, o sea, tres veces durante el mes, 2,89% que fue la inflación del mes de julio del 89. Entonces pasamos acá también al diagnóstico de la situación, el resultado del sector público, el resultado financiero, que fue, digamos, de 4, venía de 4,55% del PBI y llegó al mismo número en el 89, aunque para el momento que asumimos nosotros que fue julio del 89, llegó tomando los déficits de las empresas del Estado y todos los demás sectores provinciales y demás, a ser un 23% del producto, después bajó, pero realmente fue muy alto. Así es que el miles de dólares fue de 4.253 millones de dólares en el 89, un número muy grande que después fue remunyendo a los años siguientes. Pasamos a la siguiente, donde vemos también la situación de la inversión bruta interna fija, que es la inversión que hay en activos fijos, bienes de capital, transporte o bienes de inversión o construcciones, tanto bienes públicos como privados, donde se puede ver la amortización, que más o menos era del 12, el 13% al 14% del producto en el año 94, pero que para el 89 estaba en el 12 o 13%. La inversión bruta interna fija era menor que la amortización en el 89, o sea que disminuyó el capital del país, como se puede ver acá en rojo, como una disminución del capital invertido, que después empieza a crecer significativamente hasta llegar a un 30% del producto de la inversión, perdón, en el año 94. Evidentemente, nosotros teníamos una inversión muy baja, fue negativa y después fue creciendo significativamente. Pasamos a la siguiente, que es el diagnóstico de la situación económica, los precios al consumidor, que tuvimos un aumento de casi 200%, o sea triple en el mes de julio del 89, después pasamos a un 37, un 9,2 y 5,6, o sea que se logró frenar la hiperinflación a cabo de unos meses. Por supuesto que se hizo un cálculo con un modelo econométrico que teníamos nosotros, que nos había costado un millón de dólares, desarrollaron al grupo BUNGE, porque se contrataron especialistas en la econometría, varios, y el costo total salió un millón de dólares, por lo cual se vendían los pronósticos a terceras empresas, a las cuales estaban cómodas con esa proyección. Y evidentemente, teníamos una fuerte, digamos, expansión de la inflación que fue de tres veces, o sea, 200%, o sea, tres veces en el mes de julio del 89, un número espectacularmente muy alto y que yo ya estaba como gerente general de compañía química y tuve que dejar ese puesto para ocupar el viceministerio de Economía y como murió Roy, quedé como un viceministro a cargo de la hiperinflación, lo cual no es nada fácil para ningún economista y menos para alguien que ya estaba abandonando la macroeconomía, como era mi caso, que me estaba dedicando a los negocios dentro del grupo y pasé a dedicarme a la macroeconomía de nuevo. Pasamos a la siguiente, Rosendo, mecanismos de mercado descontrolados, los precios relativos no tenían una guía para las inversiones y aumentaban varias veces por día los precios, evidentemente, una situación muy descontinuada y muy difícil para poder manejarnos un poco como está pasando hoy en el 2021. Evidentemente que esto era una falta de guía para la inversión y se encontraba con series de dificultades por los subsidios cruzados descontrolados que cada uno aparecía con un subsidio de otro sector y este sector a su vez daba un enorme subsidio a otros cruzados haciendo un posible funcionamiento del mercado. evidentemente que todo este cruce de informaciones hacía que fuera muy difícil hacer un diagnóstico de la situación económica que fuera claro para los inversores. Evidentemente esta era la situación que nos encontramos en ese momento. hubo una reestructuración de las reglas para el manejo de la economía nuevas normas básicas y ahora vamos a tratar de las mismas y la transformación de los medios de producción básicamente privatizaciones y la reestructuración macroeconómica que no fue simplemente un tipo de cambio sino simplemente un conjunto de medidas que fueron adoptadas en forma orgánica. El plan estratégico de Bungeborg que no se anunció públicamente sino que solo se anunciaron las medidas macroeconómicas por eso se confundió un poco la población pero digamos ahora estamos explicándolo tal como fue realmente un reordenamiento a partir del modelo econométrico desarrollado por Bunge se hicieron varias evoluciones de este modelo con el detalle de los precios sus evoluciones y las repercusiones secundarias hasta seis veces dentro de la economía evidentemente que estas repercusiones de seis veces es lo que figuraba en la economía argentina como su efecto y su repercusión secundaria de una de las evoluciones se calculó el modelo de corto plazo que después pasó a llamarse el plan Bungeborg pero que incluía no solo el efecto de los aumentos de cada una de las variables de costo y sus impactos del tipo de cambio de los salarios de la tasa de interés etcétera sino también su cuenta en materia de proyecciones de la inflación para todo el periodo que iba a seguir y no se preveía digamos un cambio de este gobierno por el momento que estábamos nosotros que íbamos a durar unos aproximadamente seis meses en la economía esto cambió un poco por la muerte de Miguel Roig que tuvo un impacto muy grande en la economía de la Argentina porque el ministro de economía falleció justo el día de la independencia de Francia el 14 de julio o sea que duró seis días desde que asumió la transformación de los medios de producción se avanza en el cambio de propiedad de los medios de producción las privatizaciones de empresas del Estado como puede ser YPF agua y energía eléctrica Segba Somisa Aerolíneas Argentina que fue la primera que se privatizó varias empresas independientes de otros ministerios provinciales y otros ministerios y provincias el resultado de capital obtenido aunque pagadero en títulos de la deuda pública en parte era muy importante para equilibrar las cuentas del país porque eso permitía disminuir la deuda que se tenía con los distintos acreedores externos y se pagaban muchas de esas privatizaciones con bonos como ocurrió en el caso de Entel que pasó a ser digamos una de las primeras empresas que se privatizó después Segba que fue de Nore de Sur de Lab y Somisa que la compró el grupo Techin que también digamos fue pagada en parte con capital de la deuda que se cotizó bastante relativamente mejor porque ya no era el primer caso que se usaba pasamos a la siguiente Nuevas normas básicas se requerirían nuevas normas sobre el conjunto de variables por ejemplo los subsidios cruzados se fueron eliminando se eliminaron todos los subsidios y hubo que pedirlos de nuevo al Ministerio de Economía que estaba el ingeniero Bower dedicado a la reconstitución de todos esos subsidios y aparecieron hasta inclusive los obispos que tenían dos viajes en primera para viajar al exterior que tuvieron solamente uno y al tener la aceptación del presidente y los ministros la tarea de implementación recayó en mí para poder reorganizar las nuevas normas básicas de la economía que no fueron digamos tan fáciles se hizo se plamaron en un plan estratégico de 150 medidas en un plazo de 7 años a ser aplicados por los distintos ministerios de la nación no solamente por el Ministerio de Economía sino por el Ministerio de Obras Públicas que después se reunificó con el Ministerio de Economía y pasó a ser el Ministerio de Economía y Obras Públicas no incluyó trabajo pero incluía todo lo que eran las empresas del Estado que pasaron a depender también del Ministro de Economía Germán González y después del Ministro de Economía Domingo Cavallo que logró reordenar toda la situación y nosotros acá hicimos las nuevas normas básicas que era un plan de las propuestas del PROMED en 89 que incluía una serie de medidas requisito el apoyo del presidente para aprobar ese plan PRO-MEN en 89 pero el mandato de MEN vencía en el 95 pero el plan iba a requerir un año más para llevarse a cabo como ya dijimos de 7 años pese a su extensión el programa fue de shock no fue un programa de gradualismo para ver qué hacemos y sin explicitación muy clara de lo mismo sino que se explicaron bastante bien los distintos reformas que se iban a realizar las privatizaciones que debían hacerse para cada uno de los casos y los temas de orientación de la cultura también como la situación de los valores argentinos positivos entonces vamos a ver ese plan estratégico que incluía los subsidios que como hemos dicho en 4 años iban a estar eliminados los subsidios o su explicitación porque tampoco se podían eliminar todos los subsidios sino partes de los mismos con el déficit fiscal un control o eliminación de los mismos y la consolidación después al cabo de 4 o 5 años del plan de déficit fiscal el banco central iba a ser independiente con no emisión y se iba a generar a partir del tercer año un directorio independiente del banco central cosa que también se hizo los precios había cierto control de precios y después los precios eran libres con toda la economía más liberada los el tipo de cambio había cierto control porque el tipo de cambio fue fijado como informaban los cuatro economistas que se dedicaron a la hiperinflación por un control de precios y después libertad y después la caja de conversión que era cuando se recuperara una cantidad de reservas que por lo menos fuera de 4 mil millones de dólares netos y era lo que faltaba para poder hacerlo en 89 en la parte del comercio exterior se eliminaron los derechos de exportación y por después era anterior la eliminación de los derechos de exportación y los bajos aranceles de importación que eran muy altos y con la deuda se ordenó un cierto reordenamiento cierto control al año 2 y 3 y la solución de largo plazo al cabo de 3 o 4 años evidentemente las inversiones extranjeras se liberaron sin autorización previa y se formó una nueva ley de inversiones extranjeras que no incluía ni siquiera un más mínimo control si había un control de esas inversiones pero era como una especie de cuaderno en el cual se registraban las inversiones extranjeras y nada más no se requería un control estricto de las mismas y las regulaciones se hicieron un progresivo destrabe de las mismas de las trabas estatales que había después con la época de que acabaron salió el plan de desregulación y se contó con una etapa tranquila recordemos que el plan de los 89 incluía la ley de emergencia económica que vencía en el 91 por lo cual ahí a partir de ese momento si bien el anuncio fue hecho de entrada se logró digamos una cierta flexibilización del mercado de trabajo una mayor flexibilización en el año 3 y 4 y después se pensaba llegar que no se llegó a la flexibilidad total en el mercado financiero había un ordenamiento inicial un cierto redimensionamiento y la normalización y globalización del mercado financiero para los jubilados leyes de privatización fondos de pensión que se pensaban establecer en forma privada después se hicieron en la época de cabalo y el reaseguro se pensaba privatizar y se pensaba globalizar en las provincias ajustes provinciales y también municipales y los bancos oficiales ciertos ajustes en los bancos y privatizaciones en la mayoría de eso como fue la caja de ahorro no se logró privatizar el banco o nación ni el ciudad pero si el de algunas provincias y esto básicamente es la idea que se tuvo en el 89 para hacer un cambio de tendencia en las privatizaciones tuvimos la primera que fue Entel que se privatizó en dos sectores después Aerolíneas que fue la primera que se ejecutó después digamos la ingeniera María Julia Alsobaray hizo la de Entel después la del petróleo que se realizó y después las TVs y radios después en una segunda fase vino Segba Gas Obras Sanitarias de la Nación que se volvió a estatizar hizo Misa que la compró digamos una empresa privada que estaba relacionada con el sector y la tercera fase eran otras y las de defensa que se hicieron al cabo de cuatro o cinco años de establecido el plan el resto nacional otras empresas organismos asimilables y las provinciales que se hicieron posteriormente en cada una de las provincias yo por ejemplo me tocó como gobernador federales asociados hacerla de la provincia de electricidad de la provincia de Entre Ríos que se vendió muy bien y fue 164 millones de dólares o algo así que la hizo el gobernador Busti en el gobierno leyes y reglas básicas la ley de emergencia económica que tenía muchísimos puntos la ley de reforma del estado que le tocó hacer a DROMI y también leyes y decretos sobre el sector público y leyes del banco central redicionamiento del sistema de seguridad social con una emergencia social y un gasto social orientado a partir del año dos o tres y la educación y justicia y reforma educativa total que se pensaba hacer que no se efectuó realmente y el programa del replanteo de las fuerzas armadas que hubieron estado más organizadas respecto de lo internacional y énfasis en la seguridad e internacionalización de las mismas el marco institucional nuevo orden institucional consolidado y el planteo de nuevas relaciones entre nación provincia y municipio que no logró efectuarse porque los primeros dos años o tres no se tenía previsto digamos hacer nada y esto digamos no se efectuó después pasamos a la siguiente que son los resultados programa del 89 reformas estructurales grado de realización al año 96 en el sector público que fueron ingresos gastos y financiamiento de las 150 medidas estaban previstas 24 de los cuales el total de las 11 fueron realizados 10 parcial 3 nulos y digamos 67% de aprobación entre el total parcial y no aprobación 67% en las privatizaciones banca oficial y reforma laboral hecha todo en el año 96 61 de los cuales se hicieron 25 21 no se hicieron más que parcialmente y 15 no se efectuaron con lo cual se ejecutó un 58% del total de las 150 medidas políticas generales se efectuaron 23 de las cuales 6 se ejecutaron 10 de ejecución parcial que quiere decir un 50% de lo ejecutado y 7 no se ejecutaron con lo cual se llegó a un promedio del 48% políticas sectoriales 15 de las cuales se ejecutó una solamente 5 no se ejecutaron y 9 no se ejecutaron con lo cual acá tuvimos 22 23% de ejecución en las políticas sociales que eran 16 en las cuales venían las reformas también laborales y otras sociales positivas no se ejecutó ninguna y 8 no se ejecutaron más que parcialmente y 8 se ejecutaron sin ejecución total 25% al año 96 y después reestructuración del estado 11 no se ejecutó ninguna 4 se ejecutaron y 7 no total 18% de ejecución del total de 150 medidas se ejecutaron 43 o sea el 29% 58 de ejecución parcial o sea el 39% y 49% se no se ejecutaron total de ejecución 48% al año 96 que fue el año que tomamos como base para medir este resultado pasamos a la siguiente de las 150 medidas tenemos privatizaciones reformas monetarias reformas laborales en el primer bloque reconstrucción del estado por el segundo bloque un tercer bloque del sector público ingresos gastos y financiamiento cuatro políticas generales cinco políticas sectoriales y seis las políticas sociales que fueron de las cosas que vimos recién ejecutadas ahora vamos a ir viendo cada una de estas medidas que tienen tres categorías totalmente realizadas parcialmente realizadas o no no ejecutadas y en las privatizaciones tenemos ECBA o energía eléctrica hidronor central centrales atómicas que no se ejecutaron centrales energéticas provinciales que se ejecutaron solo parcialmente los entes binacionales que no se ejecutaron la venta de activos residuales que solo se ejecutaron parcialmente esto en cuanto al sistema eléctrico en cuanto al sistema de hidrocarburos se ejecutó la privatización de YPF de gas del estado de ICF no se realizó a pesar de que al principio estaba previsto hacerlo y la venta de activos residuales se ejecutó parcialmente en petroquímica de Bahía Blanca si se ejecutó parcialmente y la la general Mosconi se ejecutó totalmente y el río tercero también con lo cual se ejecutó parcialmente todo en este sector y acá tenemos a Fidesidero General Domec García Casa de la Moneda que no se ejecutó Forca que no se ejecutó Área Material Córdoba que no se ejecutó YPASAN que no se ejecutó Tandanor que no se ejecutó Tanque Argentino Mediano Somisa si se ejecutó y a fin cada uno de los sectores si se fueron ejecutando o no El transporte tenemos ferrocarriles argentinos que se ejecutó la parte de carga y no la parte de transporte público que pasó a ser del Estado pero que siguió siendo hubo algunas privatizaciones y otras no se ejecutaron y otras quedaron en manos del Estado como el ferrocarril Belgrano Aerolíneas Argentinas que si se ejecutó la compró Iberia y después volvió otra vez a nacionalizarse por Aerolíneas Argentinas y ELMA que se ejecutó parcialmente y Administración General de Puertos que también se ejecutó parcialmente Subterráneos que siguió siendo el Estado a pesar de que hubo una transferencia a la ejecución de la empresa que lo tiene hoy en día que es la de Subterráneos de Buenos Aires privada y de Aeropuertos que la tiene digamos actualmente Aeropuertos de Argentina 2000 después tenemos comunicaciones y servicios en TV en COTEL radios y canales de televisión que se fueron ejecutando obras sanitarias de la nación como dije se ejecutó y después volvió otra vez periodo nacional que no se ejecutó accesos a la capital federal que sí se ejecutaron por varios compradores y el hipódromo argentino que sí se ejecutó y que también existe una combinación con los bingos que son los que establecen un subsidio para el hipódromo que está digamos funcionando la industria a mi destillero general Lómez García casa de la moneda ya lo estuvimos viendo esto así que lo paso directamente reforma monetaria y bancos y bancos oficiales autonomía del banco central que se ejecutó parcialmente reforma monetaria y cambiaria caja de de caja de conversión bancos oficiales bueno no voy a seguir con todo este detalle porque es bastante muy muy complejo no fue lo que se publicó en aquel momento y tenemos también la reconstrucción del Estado del plan estratégico del país que se ejecutó parcialmente y funciones privativas del Estado que eran la injusticia diplomacia fuerzas armadas salud educación y administración para las actividades privativas que todo esto no se ejecutó en ningún momento acá estamos por la medida 72 que era la ginearquización del empleo público así se ejecutó después tenemos el sector público que este tenemos la unificación y simplificación tributaria la eliminación y explicitación de subsidios la cancelación de la promoción industrial la cancelación de la promoción minera que se ejecutó parcialmente todas estas fueron leyes de emergencia económica con lo cual vencieron en el 91 y entonces digamos Cavallo las aprovechó no digo que lo haya aprovechó por este motivo sino que también iba venciendo y tenía que resolver los temas que nosotros no habíamos puesto poder resolver en los seis primeros meses que estuvimos el sistema impositivo evasión y DGI medias específicas que no se ejecutaron nuevo sistema impositivo iba generalizado y con tasa única que se ejecutó al 13,6% después Cavallo lo subió al 16 y al 21% y después el impuesto a las ganancias que también fue cambiando el impuesto a los activos que se ejecutó el impuesto a los combustibles que también se ejecutó y los ingresos brutos que se ejecutó parcialmente y los impuestos inmobiliarios los impuestos internos que no se ejecutaron en la eliminación de impuestos que tampoco se ejecutó y la ley penal tributaria que se ejecutó parcialmente la coparticipación federal nueva ley que se ejecutó parcialmente y la deuda pública interna que se ejecutó parcialmente la deuda pública externa que se ejecutó parcialmente la deuda límite del gasto de endeudamiento y la reforma de gasto público nacional que se ejecutó parcialmente la reforma del gasto público en las provincias que también se ejecutó parcialmente durante los otros ministerios que siguieron después al derrobre Rapaneri que fueron Lerman González Cavallo y Roque Fernández después pasamos a la medida 94 que eran ingresos de la AFIP que se ejecutaron los presupuestos de gasto que también se ejecutaron y el Estado patrimonial del Estado que nosotros insistimos bastante y que Cavallo lo logró ejecutar a través de los cuales se logró la desregulación y la desmonopolización del Estado que fueron leyes que sacó el mismo Cavallo posteriormente y la flexibilización de la reforma laboral que no se ejecutó y el fomento del ahorro y la acumulación de capital que se ejecutó parcialmente la urbanización que no se ejecutó la ecología que no se ejecutó el sistema de transporte que solo se ejecutó parcialmente y después tenemos la red de vialidad nacional y provincial que se ejecutó parcialmente y la integración internacional y apertura de la economía que se ejecutó bastante bien en fin tenemos acá una serie de medidas hasta la 119 que era la política de comunicaciones que se ejecutó parcialmente la ley de defensa del consumidor que se ejecutó parcialmente la reforma del sistema financiero privado que se ejecutó parcialmente el desarrollo de mercados capitales que se ejecutó parcialmente y la de inversión y desarrollo industrial que se ejecutó parcialmente la ley de forestación que se ejecutó parcialmente la de minería que se ejecutó parcialmente y la de pesca que se ejecutó muy poco la política de hidrocarburos que se ejecutó generalmente bien y la ley de alternativas energéticas que no se ejecutó la energía atómica que no se ejecutó y el Exim Bank el Vice que se ejecutó parcialmente patentes y marcas se ejecutó parcialmente y desarrollo turístico y el tiempo libre se ejecutó parcialmente y las PYMES se ejecutó también parcialmente el sector externo las exportaciones se ejecutó parcialmente y después tenemos los valores argentinos positivos que no se ejecutó cultural y arte que se ejecutó parcialmente desarrollo espiritual y religioso que no se ejecutó educación primaria educación secundaria tercera universitaria y posgrado que se ejecutó parcialmente la educación física y deporte que se ejecutó parcialmente la política familiar y la política inmigratoria que se ejecutó parcialmente la política juvenil que se ejecutó parcialmente y la política de la mujer y la política penitenciaria que se ejecutó parcialmente la ley de seguridad la discapacitación y menos válido que se ejecutó parcialmente la ley de la tercera edad que se ejecutó parcialmente y la política de medios de comunicación que se ejecutó parcialmente todas estas medidas no fueron dadas a conocer en su momento sino que fueron ejecutadas posteriormente una evaluación hecha digamos en el año 96 del conjunto de medidas adoptadas de las 150 medidas de las cuales se dividieron en leyes aprobadas y medidas implementadas leyes aprobadas en rojo y medidas implementadas en gris solamente si bien se fue un anuncio de las medidas en forma total que se ejecutó el 33% aprobado después en el 90 se llegó al 42% y con Cavallo que se fue en el 96% se llegó al 62% después se llegó al 63% y en este momento que se hizo la ejecución en el 2002 se había llegado al 60% porque algunas de las medidas se habían retrotraído en esta época digamos posteriormente se fue cambiando al año 2000 al año 7 o sea que el año 96 iba a tener un 100% de la población de todas las medidas y solo se había llegado a un 48% y en cuanto a medidas implementadas un 48% y un 62% aprobado o sea muy poco y esto dio lugar a la revolución de las medidas que se fueron convirtiendo digamos empresas del Estado en otra vez apavivadas y luego también a empresas del Estado y pudimos poder observar sí, perdón Orlando nos estamos quedando sin tiempo habría que ir cerrando por favor bueno el retorno entonces un retorno a la orientación económica del país tuvo inversiones netas positivas como hemos visto y ocupó mucha gente y disminuyó la pobreza que en aquel momento no se hablaba de pobreza sino simplemente era un tema menor y no era un tema de todos los días como es ahora con el 40,6% de pobreza realmente creo que en esta época sería bueno que hubiera un Ministerio de Economía ocupado por una empresa obviamente nos va a ocurrir pero digamos para retomar la orientación de la política económica y traer inversiones netas positivas que son lo que permite ocupar a gente y disminuir la pobreza con esto doy por terminado muchas gracias gracias a Rosario muchas gracias Orlando muy interesante especialmente este último gráfico que que muestra en parte por qué la convertibilidad fue exitosa y por qué también en algún momento dejó de serlo y nos interesaba más el tema de la inflación pero vamos a pedirle ahora a Rodolfo Rodolfo ¿estás ahí? estoy acá buen día ¿me escuchan? sí ¿qué tal? ¿cómo estás? Rodolfo te toca a vos ahora hacer tus comentarios respecto a la la experiencia de reducción de la inflación en la primera etapa del gobierno de Menem bueno buenos días muchas gracias a la USEMA las próximas semanas se van a cumplir 40 años que por primera vez en mi vida visité la casa de Virrey del Pino la antigua sede del SEMA para anotarme en lo que iba a ser el segundo programa muy bien en macroeconomía así que me guarda una relación de afecto muy grande con el SEMA muchas gracias Emilio por tu invitación espero hayas aprobado la materia esa ya que lo mencionaste sí, sí, aprobé aprobé con Flying Colors no me acordaba ya que lo mencionaste a Julio a Julio Piecars un gran recuerdo para él fue uno de mis primeros jefes en el Banco Central con el que empezamos a analizar programas económicos muchas gracias a Javier Ortiz que fue el que me llamó para darme la invitación a este seminario obviamente acepté enseguida me dio como un dato que me tocaba comentar el plan BB le dije que eso era una ventaja y una desventaja la ventaja que era un plan que había vivido que me tocó experimentarlo en carne propia a mí me hubiera resultado muy difícil casi imposible comentar un programa cuyo contexto político económico no lo viví un programa de la década del 60 o del 70 mucho más fácil un programa que me tocó vivirlo pero al mismo tiempo el más corto de todo el plan BB por lo menos interpretado en una visión más estrecha duró cinco meses y una semana del 9 de julio del 89 al 17 de diciembre de ese mismo año así que es una experiencia mucho más corta Orlando se refirió a toda la visión estructural pero bueno acá estoy para hablar del plan BB hay que inexorablemente hablar primero de la hiperinflación la hiperinflación entendida como un régimen totalmente diferente al larguísimo y previo sistema de alta inflación Argentina venía de 14 años 1975 1988 donde la tasa de inflación había sido en todos menos dos de tres dígitos promedio 200 y pico 300% promedio anual los dos planes si hay un micrófono abierto por ahí mejor que se apaguen porque se los dos planes que habían tenido éxito en bajarla que fueron la tablita éxito entre comillas no la tablita y el plan neutral el plan neutral la bajó a 50% anual comentario pie de página mejoró mucho la Argentina hoy estamos desesperados porque hace cuatro años tenemos 50% anual y 50% anual era lo que en ese momento era un éxito 14 años de larga inflación eran como una tierra seca donde a la primer chispa algo pasaba el segundo antecedente de la hiperinflación fue el mal plan primavera ayer escuchamos con mucha atención a José Luis que nos explicó cómo diseñaron ese muy buen programa de estabilización que fue el plan austral si el plan austral fue un muy buen plan de estabilización el plan primavera fue muy malo fue un plan electoralista para reprimir la inflación para trazar el tipo de cambio Alfonsín había ido a la rural a pelearse con el sector agrícola casi digo lo silbaron subieron los precios internacionales y se les ocurrió hacer un plan de apropiarse esa cuasi renta agropecuaria para ver si se podían ganar las elecciones y terminó mal el plan primavera si el plan austral fue muy bueno el plan primavera fue muy malo el 6 de febrero de 1989 fue el punto de inflexión de ese proceso hiperinflacionario no sé que se podía haber hecho ese día pero se soltó el timón y el barco quedó a la deriva y sobre todo lo que vino después fue muy malo muy malo hago los nombres para que se entienda no para echar responsabilidades pero estaba la administración de Publiese y la administración de Jesús Rodríguez hubo siete sistemas o regímenes cambiarios en cuatro meses entre el 6 de febrero y el 6 de junio se hicieron seis experimentos cambiarios diferentes cada uno de los cuales generaba una devaluación adicional la tasa de inflación empezó a subir a pasos acelerados del 17% al 33% al 78% al 115% velocísimo cada cambio de régimen cambiario era una devaluación que aceleraba los precios las patillas de Carlos Menem claramente jugaron un rol central el Carlos Menem que conocíamos por lo menos por lo menos hasta el día ese que fue el programa de Neustadt que cambió totalmente las expectativas fueron una causa como no nos vamos a poner de acuerdo sobre el pasado no sé cómo es el ponderómetro de cada uno de estos temas y para hacer honor a la verdad para hacer honor a la verdad el último empujón a la hiperinflación la dio las propias medidas del 9 de julio del 89 el 196% de julio tiene mucho que ver con cómo se instrumentó el plan el plan Buhibor con el último empujón de devaluación veníamos de un tipo de cambio que había empezado en 17 pesos y ya estaba como en 300 y pico y el dólar recontra alto de Guido Ditela lo puso en 650% o sea una devaluación adicional la famosa teoría de los colchones que teníamos por entonces se puso el tipo de cambio oficial por arriba de lo que estaba el paralelo que el paralelo era astronómico 250 pesos equivalentes de hoy y el inevitable tarifazo porque como no podía ser de otra manera las tarifas públicas en la hiperinflación se habían recontra atrasado el contexto en el cual el plan Buhibor lo explicó recién Orlando se tuvo que instrumentar era este un plan donde las dinámicas eran semanales no mensuales o anuales las elecciones presidenciales se produjeron el 14 de mayo la fecha de asunción del gobierno estaba prevista para el 10 de diciembre una eternidad y Alfonsín un día anunció que se iba el 9 de julio pensemos que tuvimos 13 semanas entre la 4 de abril y la 3 de julio donde la tasa de inflación semanal dio de 2 dígitos semanal 2 dígitos semanal 15-20% por semana 65 en la segunda semana de julio 35 en la tercera semana de julio recuerdo como anécdota con el tarifazo el necesario tarifazo de julio del 89 la cola para cargar nafta en la estación de servicio de avenida libertador y oyeros llegaba hasta barrancas de Belgrano para que tengan una idea por lo menos los que no lo vivieron en ese contexto asumió Bucky Born recuerdo Bucky Born en ese momento era conocido por lo menos en el mundo de la consultoría económica porque tenía un modelo econométrico un modelo econométrico semifantasma para el resto de los economistas sabíamos que existíamos pero no lo conocíamos creo que tenía un plan un modelo econométrico no un plan económico un plan económico es una cosa distinta voy a dar la doble visión creo en las dos visiones simultáneas la visión que tenía en ese momento y que sostengo como economista de coyuntura consultor de empresas a los 31 años cuando creía que lo sabía todo era que era un programa el macroeconómico muy improvisado con cero chance de éxito sabía que un mal plan macroeconómico mata las buenas ideas y propuestas de reformas estructurales hoy voy a decir en perspectiva en este seminario de historia y creo en las dos cosas simultáneamente a los 63 años donde cada año que pasa son más las cosas que no sé que las que sé que era muy difícil casi imposible pensar en otra cosa pensar que el 9 de julio con ese menem que quedó meses antes y las patillas nadie le creía con la hiperinflación semanal que estaba muy bien iba a venir ese día un plan integral simultáneo de estabilización y reforma estructural era imposible hoy sabemos en retrospectiva porque sabemos lo que vino después que el plan BB fue un imprescindible primer paso le siguió el plan Bónex ahora lo vamos a escuchar a Roque sobre el plan Bónex le siguió el plan Herman durante todo 1990 y después sí cuando vino la estabilización macroeconómica y la reforma estructurales las dos cosas en simultáneo produjeron el cambio de régimen económico que Argentina vivió en esa época reforma estructural y estabilización macroeconómica son dos cosas diferentes son dos cosas que deben ir en paralelo estaba de moda en la época y después también y hasta hoy también que los planes de estabilización fracasan por la falta de reformas estructurales los planes de estabilización fracasan cuando son inconsistentes tengan o no tengan reformas estructurales mucho mejor que tengan reformas estructurales pero el plan de estabilización tiene que ser acompañado de reformas estructurales como la reforma estructurales ser acompañado de un plan de estabilización así que yo diría en la visión de quien lo tenía que vivir el plan BV en su concepción macroeconómica estuvo mal diseñado era probablemente imposible pensarlo de otra manera el plan de reformas estructurales que nos acaba de explicar Orlando fue extraordinario para dar vuelta la economía argentina las privatizaciones a ver más allá de si el correo de si aerolínea de algún caso anecdótico que pueda haber la Argentina de hoy de hoy de cuánto pasó 25 años todavía tenemos teléfonos luz, gas y petróleo por las privatizaciones de esa época la desregulación del comercio interior y el comercio exterior la competencia la descentralización todas esas cosas fueron extraordinariamente buenas la ley de emergencia administrativa lo explicó en mucho detalle Orlando la reforma de la carta orgánica que fue un puntal central para lo que vino después con el programa de estabilización macroeconómica que significó la convertibilidad así que Orlando se refirió yo diría casi exclusivamente a todo lo de reforma estructural que apoyo fervientemente donde repito más allá de la anécdota puntual fue claramente un éxito simultáneamente tenemos que recordar para no para ser justo con la historia que el plan de estabilización del 9 de julio fracasó el plan del 9 de julio terminó el propio 10 de diciembre cuando la propia administración Rapanelli tuvo que hacer una segunda devaluación el tipo de cambio que estaba en 650 650 pesos se fue a mil recordemos que había empezado en 17 pesos o en 15 pesos a principio de año estaba en mil ahí vino Hermán González terminó el 17 de diciembre cometió el error el grosero error de política económica que se repetiría unos 20 y pico de años después de liberar el mercado cambiario absolutamente sin la presencia de un programa económico integral y consistente vino el plan Bónex y tuvimos una segunda hiperinflación tuvimos una segunda hiperinflación es justo recordar en términos históricos que Argentina entre diciembre de 1989 y marzo de 1990 vivió un proceso hiperinflacionario casi tan semejante al de Alfonsín había notado recién los números pero son números del 40 del 60 del 80% anual acá lo tengo 40 80 60 95% anual entonces está claro como plan BB o plan de Ménemo como lo queramos llamar entendido como reformas estructurales privatizaciones reforma del estado desregulación apertura a la competencia reforma de la carta orgánica del banco central a mi juicio un éxito rotundo más allá del pelo en la sopa que cada uno le quiera encontrar entendido como estabilización macroeconómica fracasó vino el plan Bones vino el plan Herman tuvimos que esperar un rato mal el plan de convertibilidad no hubiera podido ser ejecutado sin todas esas tareas previas pero al mismo tiempo las reformas estructurales requirieron para tener sentido sentido de valor sentido de permanencia sentido de aún desde el punto de vista política de la propia estabilización macroeconómica y quiero ir terminando porque como el seminario plantea de entrada que aprendimos que aprendimos yo diría quiero pensar en 2023 quiero pensar en 2023 a mi gusto se habla demasiado alegremente hoy de hiperinflación y de rodrigazo obviamente no voy a decir que la probabilidad de que venga un rodrigazo la hiperinflación es cero pero creo que son hechos excepcionales y extremos como que hay que hacer demasiadas macanas por demasiado tiempo para que venga un rodrigazo y una hiperinflación entendida como lo que el rodrigazo y la hiperinflación fueron en sentidos y todos tenemos la plena seguridad que 2022 y 2023 no van a ser años de reformas y tareas sucias para preparar el camino a un programa del 10 de diciembre del 2023 Alberto Fernández no va a ser un Itamar Franco no va a ser un Temer y no va a llamar a Bungibor para que haga para que prepare una reforma del Estado el mejor escenario con el que vamos a convivir probablemente no hay seguridad es convivir con la alta inflación con 50 con 60 con 40 no lo sé acá voy a discrepar totalmente con Orlando un programa económico no puede ser hecho por un grupo por un grupo empresarial el plan BB jugó su rol en la historia pero el próximo programa económico tiene que ser hecho por un equipo económico competente como el que tuvimos en 1985 como el que tuvimos en la década del 90 que necesariamente mire el equilibrio general por supuesto que con sectorialistas que entiendan lo que pasa en los distintos sectores pero un equipo económico competente que entienda cómo funciona el equilibrio general por supuesto como escuchamos ayer va a requerir apoyo y consenso político Menem cometió un error a mi juicio humildemente lo digo lo apoyé en su momento pero hoy me arrepiento era mucho mejor el mandato de 6 años sin reelección este nuevo sistema político donde tenemos mandatos de 4 años donde lo primero que piensa el nuevo presidente cómo va a ser reelecto conspira contra todo eso la gran ventaja que tuvo Menem en ese momento después del primer año y medio difícil que tuvo es que le quedaban cuatro y pico de gobierno todavía entonces las nuevas administraciones no pueden darse el lujo de gastar años en tareas sucias son 4 años yo aspiraría pero probablemente soy un ingenuo que el primer mensaje del próximo presidente sea que no se va a presentar a la reelección y casi digo un poco más que no le interesa ganar las elecciones de medio término porque el éxito de un plan de estabilización no se va a medir en el futuro por si la inflación bajó tanto el salario el empleo la productividad el plan de estabilización exitoso del futuro se va a medir como ocurrió en Chile por si el próximo gobierno es del otro partido y sigue haciendo lo mismo eso es el éxito del modelo chileno que estaba Pinochet vino la democracia cristiana vinieron los del otro lado y todos hicieron más o menos lo mismo entonces el éxito pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos no en la elección es que el plan de estabilización persista en el tiempo apoyo y consenso político viabilidad social obvio donde el economista profesional va a tener que ser muy claro en qué se puede y no se puede no hagamos demagogia queriendo que un programa cree empleo suba el salario baje la por todo al mismo tiempo no se va a poder y la consistencia económica hay dos años para prepararlo y yo sueño con que de todo lo que aprendamos en este en este seminario no venga un equipo económico de nuevo con su librito con el librito del plan A del plan B o del plan C el debate Menotti-Bilardo quedó sepultado en el pasado olvidemos no si el problema es el sector externo si el problema es el gasto público si el problema no me interesa cuál es el problema encontremos entre todos una solución donde será lejos del óptimo será lejos de lo que cada uno quiera pero sea un programa que pueda ser mantenido en el tiempo muchas gracias y felicitaciones Orlando por tu presentación de nada gracias gracias Rodolfo muy bueno muy interesante el contraste entre las dos presentaciones ahora estamos con el tiempo bastante corto así que vamos a pasar al próximo panel básicamente tenemos tiempo para algunas preguntas perdón el próximo panel empieza a las 12 y 10 así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario veamos hay algunas preguntas acá bueno hay algunas preguntas pero que en realidad no corresponden al al aspecto que estamos tratando de resaltar aquí en esta en esta jornada que tiene que ver con aprendizaje con respecto a cómo terminar con la inflación las preguntas están más orientadas a la cuestión de reformas estructurales y como ha explicado Rodolfo muy bien una cosa es reformas estructurales otra cosa es estabilidad idealmente tienen que ir juntas pero digamos las preguntas que tengo acá en la lista no van por ese a mí a mí lo que quizás aprovecharía que Orlando fue muy detallado con respecto a las reformas estructurales me pareció muy interesante el enfoque bastante estratégico corporativo y la medida digamos de avance creo que fue la primera vez que se hizo algo así pero como el propósito de esta jornada más bien se orienta a aprender las del pasado me interesaría la visión de Orlando de qué falló en esos seis meses porque como decía Rodolfo fue un plan corto y tuvo que fue una fase digamos de lo que fue la presidencia de Menem pero me gustaría contrastar lo que dijo Rodolfo y ver qué opinión tiene Orlando al respecto de qué podemos aprender de esos seis meses porque volvimos a caer en una hiperinflación con la perspectiva de hoy Orlando qué podemos qué podríamos aprender bueno lo que pasa que yo creo que hay mucho que ver en cuanto a que nosotros tenemos un modelo econométrico que permitía calcular todas las variables en varias versiones al fin elegimos una que fue la que dijo digamos anteriormente Sant'Angelo y en esa nosotros dijimos que la primera semana se iba a pagar los sueldos mensuales por semana eso ocurrió en julio del 89 entonces los sindicatos que cobraban el primer aumento del mes para ellos para los sindicatos cosa que nadie de los economistas sabe en general o no no lo conocen pero nosotros que trabajamos en la empresa sabíamos porque ese mes teníamos que depositarle al sindicato el aumento después se cambió esto pero entonces en el mes de octubre Triaca era el ministro de trabajo y empezamos a escuchar que se iba hablando de un aumento salarial del 40% para el mes de noviembre yo lo llamé a Menem para decirle que no era posible que ya estaban dados todos los aumentos y que no había ningún cambio para hacer y que con eso se iba a recuperar bien la economía y va a andar bien todo dijo no puedo porque los sindicatos me ayudaron en River Plate a mí a llegar a presidente o sea que yo eso se lo tengo que dar entonces hicimos una reunión en la casa de Triaca donde fueron unos 60 sindicalistas cosa que no se vio en ningún diario y que yo me puse a discutir con ellos no estaba el ministro de economía sino yo mismo representando digamos a la empresa como diciendo bueno yo tengo que defender esto porque está calculado exactamente dónde tiene que estar y de acuerdo al modelo econométrico que en su momento nos hubiera costado un millón de dólares desarrollarlo y que no contempla una posibilidad de aumento salarial en el mes de noviembre del 40% entonces llegamos a la conclusión que casi nos peleamos con los sindicalistas yo mismo le dije a cada uno de ellos que si querían salir de a uno los podía luchar pero los 60 juntos no entonces intervió a la señora de Triaca porque era en la casa de Triaca este desayuno y la cosa se calmó un poco yo ahí me di cuenta que ya no teníamos posibilidades de seguir y que íbamos a tener que dar el aumento de 40% de los sindicatos porque iban a cobrar ellos porque en el mes de julio no habían cobrado prácticamente nada y que entonces hubo que devaluar también un 40% el tipo de cambio y se produjo como una segunda devaluación yo creo que en ese sentido Santander lo tiene razón nosotros nos equivocamos ahí porque no calculamos que el sindicato iba a venir a pedir este aumento salarial cuando realmente no correspondía pero digamos ellos lo quisieron hacer en ese momento porque eran bastante amigos de Menem y entonces hubo la influencia política que sobrepasó a la decisión económica por lo tanto nosotros decidimos que ya era el momento de irnos y que el que viniera tenía que seguir con el plan estratégico pero nosotros no podíamos seguir acordándolo si hicimos una devaluación del 40% que era el aumento salarial con lo cual quedamos en el mismo lugar y de ahí vino la segunda hiperinflación pero fue producto de esta cosa que no salió en ningún medio y que realmente la historia a veces no juzga completamente todo lo que ocurre sino solo que sale en los diarios y es lo que se puede leer y no tampoco se analizó por otros analistas económicos pero nosotros que lo estábamos viviendo si supimos que fue así disculpame que decía un poquito largo pero me parecía bueno para esto ahora Orlando me parece totalmente apropiada tu observación al respecto yo obviamente desconocía como muchos de nosotros y justamente es el espíritu de estas jornadas y lo que queremos hacer es ese tipo de anécdotas ese tipo de comentarios son muy importantes porque lo que estamos tratando es justamente de aprender y que las nuevas generaciones aprendan de todos ustedes así que me parece totalmente apropiado hay brevemente una pregunta también para Orlando tenés dos minutos pero Ariel Corenberg dice para hacer reformas estructurales para hacer un plan estratégico como el que plantearon ustedes es necesario que lleguemos a una hiperinflación o te parece factible hacerlo en condiciones como las actuales yo creo como Santandro que ya estamos en condiciones de tener que hacer un plan estratégico del país que nos muestre su perspectiva porque muchos jóvenes se quieren ir de viaje pero para vivir en el exterior para trabajar en otros lugares yo mismo en el estudio he tenido varios que se fueron a otros países y tengo digamos que recuperarlos bastante entonces me parece que no hace falta una hiperinflación para llegar a la necesidad de un plan estratégico pero también hace falta un conjunto de profesionales no digo que sea una empresa porque en este momento eso no va a ocurrir pero sí un conjunto de profesionales que tomen en cuenta los distintos aspectos que juegan a un plan estratégico o sea privatizaciones de regulaciones todo lo que es déficit fiscal gasto público las provincias en fin organizar el país de forma tal que la inversión vuelva a ser interesante que vuelva a ser un producto que pueda estar en los medios de comunicación y que por lo tanto sea algo que la gente lo esté viviendo y que vuelva entonces a la Argentina aquellos que si quisieron ir ahora que le va a costar un poco integrarse en esos otros países pero nosotros logramos que la gente quisiera volver no a través nuestro sino a través de Herman González y sobre todo de Cavallo que logró digamos establecer un plan económico sustentable que era bastante parecido al que teníamos nosotros originalmente pero que nosotros digamos lo compartimos en su momento con Menem el cual se llamaba Programa Menem 89 Pro Menem 89 que era digamos el plan estratégico de Bunge para cambiar el país en otra cosa no sé si me expandí un poco demasiado o ya está bien no nos quedamos sin tiempo creo que la pregunta de Ariel va apuntada más al plafón político necesario para hacer que haya demanda que haya demanda electoral de un plan de esas características o por lo menos apoyo electoral pero bueno no